Hubo un tiempo en que podíamos confiar en todo lo que nos daba la tierra. Pero con el pasar de los años, los campos se han ido desgastando a causa de la sobreexplotación agrícola, su exposición a compuestos químicos y a los cambios climáticos. Por eso la tierra ya no es tan rica y fértil como lo era antes, provocando que las frutas y verduras ahora ofrezcan una menor cantidad de nutrientes. Sí, una manzana de hoy no es lo mismo que una manzana de hace 50 años en cantidad de antioxidantes, vitaminas y minerales. En resumen, las frutas y verduras hoy en día nos ofrecen menos nutrientes que antes. Por otro lado, el estilo de vida moderno, el estrés, la vida acelerada de hoy, hacen que nuestro cuerpo demande más vitaminas y minerales que antes, en cantidades que ya no podemos abastecer con la simple alimentación. Todo esto nos pone en desventaja y hoy, más que nunca, se hace indispensable complementar nuestra alimentación con los nutrientes que tanta falta nos hacen. Pero en el caso de los minerales como el hierro, calcio, cromo, magnesio zinc, cuyo consumo es indispensable para la salud, hay que considerar que estos no son asimilados al 100% por tu cuerpo, pues son moléculas inorgánicas. Minerales. Imagínate pedir una ensalada para almorzar y solo te comes 3 lechugas, o pedirte un jugo de frutas y solo tomas un sorbo. No suena bien, ¿no? Lo mismo sucede cuando comes o tomas alimentos que contienen minerales, ya no tienen la misma cantidad de nutrientes que antes, por lo tanto, no llegas a cubrir los requerimientos diarios que tu cuerpo necesita. Así, consumas gran cantidad. Es ahí donde recurres a complementos minerales, pero el resultado será el mismo, ya que siguen tratándose de compuestos inorgánicos, y tu cuerpo solo asimila el 8%. El motivo es bien simple. Los minerales son elementos inorgánicos, y tu cuerpo asimila de manera mucho más efectiva compuestos y elementos orgánicos. Pero existe una solución, y Fusion ha repotenciado todos sus productos para que los minerales que contienen tengan una absorción hasta 6 veces mayor a la que tienen ahora. ¿Cómo? ¡Fácil! Introducimos los minerales en una molécula orgánica, o sea, en un alimento, lo cual asegura que el mineral llegue intacto a tu organismo, garantizando una absorción óptima y mayores beneficios para tu salud. O sea, que gracias a estos minerales en molécula orgánica conjugada, los productos Fusion, que ya eran buenísimos, ahora van a ser mucho mejores, porque los resultados ahora serán mucho más rápidos y eficientes en tu cuerpo. Imagínate que ahora tomas tu alfa balance, y el magnesio y zinc en molécula orgánica potencian el efecto alcalinizante, o sea, que ahora logras el balance que buscabas en menos tiempo. O BioProtect, que ahora, gracias al calcio en molécula orgánica, te va a permitir tener huesos más fuertes en menos tiempo. El hierro del VitaEnergía no se queda atrás. Este nuevo compuesto potencia el efecto energético, reduciendo aún más la fatiga y debilidad. Además, el hierro en molécula orgánica, fortalece mucho más el sistema inmunológico que el hierro inorgánico. Un cambio así de importante, tenía que estar acompañado de una imagen moderna y nueva. Es por eso que todos los productos Fusion no solo cambiaron por dentro, también cambiaron por fuera. Busca los nuevos diseños de tus productos Fusion favoritos. Cambiamos, evolucionamos, mejoramos pensando en ti. Porque mejores ingredientes hacen mejores productos, y mejores productos te dan mejores resultados. Fusion. Mejoramos tu vida.